A mí me gusta un sticker que anda por ahí, que se dice, que dice, seriedad por favor. Y ese sticker, seriedad por favor, es un miembro, con uno lento y con un libro, seriedad por favor. Seriedad por favor, porque a mí me gusta cómo habla Jano y Sánchez. Sí, estaba esa nota de voz rodando por ahí, ella lo niega, quien la conoce bien dice que sí es Jano y Sánchez, donde se estaba quejando de lo bruto que es el sanjuanero promedio, quejándose de cómo perdió, bueno, ustedes saben, por ahí anda, se hizo viral ese audio, ella lo niega. Pero tú recuerdas que ella lo negó, categóricamente. O sea, diciendo, no, esa yo no soy. No, que eso no era ella. Porque yo leí unas declaraciones en la prensa, donde ella, y las declaraciones dicen para despejar los rumores. Los rumores. Y ella dice, yo amo mi pueblo, yo he dado mi vida por mi pueblo, los sanjuaneros son qué sé yo qué. Pero no, pero no se refirió categóricamente al audio, ni dijo, esa no es una declaración. Es una declaración posterior a la negación del audio. No, 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 fue anterior, fue anterior. No, 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 no. Fue la declaración que salió el audio y después, salió el audio y después, la primera declaración es que ella, que recoge la prensa de ella. Sí, es diciendo, yo amo mi pueblo, pero en ningún momento. Nunca lo negó, no, porque quedó implícito que era ella. Lo que pasa es que después, como parece que la asesora le dijeron, bueno, no se ha demostrado, porque no hay evidencia. No, ella dijo que no. Ella se ha negado. Ah, porque se ha negado. Ella no coge, pero tampoco ella ha martillado mucho en eso para que no empiece la comparativa, porque al final, si tú empiezas a comparar, te vas a dar cuenta que el audio. Todo el que la conoce, todo el que la conoce, sabe que ella. Y yo recuerdo un audio también que se los recuerdan de hace varios años, una discusión entre ella y Lucía Medina, y el timbre de voz es el mismo y todo. El punto es, señores, que Janoy Sánchez, así es que me gustan los políticos dominicanos, que digan la vaina, honestidad brutal, seriedad, por favor. Ella dijo en el programa El Día, de Edith Febles, que el partido, o sea, el PRM, al que pertenece hoy día, por el cual fue, corrió como candidata a la alcaldía nuevamente. ¿Tenía cuántos años tenía Mario ella ahí? 16 años. Y hablás. 18. El partido debe investigar. Tenemos varias informaciones, pero no quiero ser ligera en esos asuntos. La verdad es que cuando veíamos las filas, parecía que sí íbamos a barrer. Pero había una contracorriente dentro de la corriente. ¡Oh, qué profundo! ¡Ey! Me gustó ese. Eso se la escribió. Pero había una contracorriente dentro de la corriente. Había unas desviaciones de votos para el otro lado. Dijo que un amigo la llamó un día, tres noches antes de las elecciones, y le dijo, Hanoi, estoy preocupado porque me vino a visitar el senador, o sea, Félix Bautista, el candidato de la oposición, o sea, Lenin de la Rosa, y una persona relacionada con fulano dentro del PRM. Ella no dijo quién es fulano. Que tenga valor y tú dices show. Ella dijo quién es fulano. O sea, ¿tú sabes quién se la puso difícil? Que para mí, siempre ha sido, para mí, muy manejado y muy falto de respeto en ese sentido. Ahí no se la doy a Tolentino. Tolentino, tuvo una discusión. Él no estaba ahí, sino que llamó. Entonces le enfrentó. No, porque usted... Ese fue usted que dijo que no quiere saber... Le enfrentó con el tema del audio y le respondió que no. Dijo, no, porque usted está pataleando ahora lo que se está manejando. Porque usted le ofrecieron que le van a ser gobernadora. Y aparece que con este tumbo que quedó fuera ahora, que estaba pataleando con eso. Le decía eso que está denunciando Edwin. Entonces ella como que está echando ahora hacia atrás ese discurso. Entonces Tolentino le enfrentó y le dijo que es porque a ella le ofrecieron la gobernación. Y ahora se está manejando. Pero la gobernación es una vaina... No está bien. Para estar afuera. Es un decreto. Para estar afuera, es verdad. Para estar afuera. Como decían los abigailes, es mejor estar arriba con presión que abajo con depresión. Claro, porque la gobernación es el tamaño que quiere el presidente. Tú tienes una oficina, tú eres la representación del gobierno en la provincia. Todas las ayudas sociales, salvo que los programas tengan oficinas ubicadas en esa provincia, se canalizan a través de ti. ¿Me entiendes? Desde Superate, desde el plan social y tal. O sea, tiene mucho poder de populista. Pero mira, yo quiero, señores, terminar de resaltar algunos puntos que ella dijo en la entrevista, porque es que siguen siendo muy interesantes. Ella manifestó que el PRM la apoyó de manera normal. ¿Cómo normal? Protocolar. Normal, exacto. Traduciendo, no le dio cuánto, le dijo que le faltó. Ella aprendió porque también, porque ella primero, antes de ser patada, dijo que le faltaron recursos. Que apoyaron a Domingo en el PLB. Sí. Ella le faltó el apoyo que tuvo Diastasio, San Domingo Oeste. Entonces, así dijo ella. Ella expresó de la siguiente manera. Pero, cuando tú compites al lado de dos fortunas tan grandes como la del electo alcalde y la del senador, Félix Bautista, tiene que saber que faltaba mucho dinero. Ajá, no, y Sánchez habla claro. ¿Cómo es que se aplica? ¿Cómo es que se baja la pesada aquí en este país? Claro, mucho cuarto. ¿Cómo es que logra convencer un candidato? Que él logra una posición. Oye, pero ella contradice al presidente en la línea discursiva del gobierno. Ya lo sabe. Que no, que el presidente fue tajando en que no se usa recursos. La suerte es que él dijo que no se usa recursos. Bueno, ella dijo que por eso perdió. Que si, según la teoría de esto funcionar, le hubiese dado luz verde, tuviera... Que por la falta de recursos perdió. Yo me imagino la decepción que tiene ella porque... Y esto demuestra, señores, el poder que tiene Félix Bautista en San Juan de la Maguana. El poder extraordinario, porque si tú me dices... Liderazgo, liderazgo. Poder. Liderazgo. Si tú me dices, ¿qué tiempo tenía ella siendo alcaldesa? Dieciocho. Dieciocho años. ¿Y ella también? ¿Perdón? ¿También ella? No, no, ella, ella, dieciocho años siendo alcaldesa. Ajá. ¿Tenía poder o liderazgo ella? No, pero fíjate, con dieciocho años... Ajá. Se demostró en las elecciones pasadas del 2020, donde todo lo que olía a morado fue barrido, excepto, si eras allegado a Félix Bautista, y si eras de San Juan, fíjate, ya fue una de las pocas que pudo conservar su puesto. Y se vendió, y brincó. Entonces, viéndola, brincó porque dijo, bueno, pero el PRM es la tendencia, yo quiero seguir, esto se brinca, y ahora pierde. Porque ella recuerda cómo fue la historia. Ella estaba en el PLD, 30 años, 32 años, y gana en el PLD, y repite en el PLD. Cuando se vive el PLD, brinca para la Fuerza del Pueblo. O sea, se va para la Fuerza del Pueblo. Y ella hizo una cruzobra, pero... Y de la Fuerza del Pueblo, pum, se va para el PRM, para el gobierno, para tratar de asegurar su alcaldía, porque al final, ella evidenció que no le interesaba ninguna ideología partidaria política, sino mantenerse... No, y que previó de que el poder de Felipe Bautista se iba a haber mermado por... Creyó. El encuje del PRM, la lucha contra la corrupción, toda esa vaina, y mira. Y que salieron mal los tiros. Tú sabes que hay algo, pero hay algo interesante en eso que ella dice de que fulano del PRM. Yo... ¿Pero quién es fulano? Yo no sé. Vamos a calcular eso. Déjame averiguar, ¿cómo fue el dirigente para el 20 que mandaron fallar para San Juan? Mira, ese fulano del PRM es algo clave, Maracayo. Porque recordemos que hace un tiempo se estaba especulando que... Especulando no. Fue un rumor muy fuerte. Y tuvo que desmentirlo en un corte, Félix Bautista, de que él no estaba en negociaciones con el PRM, ni de que se iba para el PRM. Sí, recuerdo. Félix Bautista, señores, se lleva bien con todos los sectores de poder y sobre todo partidarios. Sí. Él se maneja muy bien. Bien, como senador ha hecho una gran gestión y le creó un poderoso ministerio a este gobierno. Porque fue él el ideólogo. ¿Cuál? Con una propuesta de él, el Ministerio de la Vivienda. Nada más que el Ministerio de la Vivienda. Y digo nada más porque su incumbente, bueno. Ajá, ¿tú crees que su incumbente... Uy, ay, 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 ay. Pero eso, ese caso lo tenemos ya más estudiado para otra ocasión. Pero definitivamente yo rescato siempre esta honestidad brutal de gente como Janoi Sánchez, de gente como Víctor Díaz Rúa. Ellos te dicen lo que hay. Ellos te dicen lo que hay. Mira, esto es, paf. No hay ningún tipo de especulación. Así es que se mueve esta vaina. No vengan a mí, que son ideales, que vamos a transformar socialmente, bla, 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 bla. Así que, nada, un monumento se le va a construir, será a Janoi, de los caídos, y nada, se relamen sus heridas. Y como bien dijo Mario, ahora va a ser gobernadora, gobernadora de San Juan. Sí, aparentemente ese va a ser el premio de consolación para Janoi, pero no de consolación. Pero es un premio a nivel de Pase Pondecachi Torre. Sí, sí, no, pero yo creo que es más bien, yo creo que es un bobo, un bobo, ¿sabes lo que dan cuando? Sí, el bobo, para que no llore más, no llore más, toma. No, y para que no hable, para que no llore, para que esté tranquilo, y cállate, o sea, al bebé, toma. Pero mire, tiene que hacerlo rápido, porque ya va por fulano del PRM. No, claro, porque no, es una veterana, tiene 18 años en la teta, y sabe la presión que tiene arriba, y si esto se calma, y ella queda afuera. Mientras más días pasan, más posibilidad tiene ella de quedarse afuera. Entonces ella no quiere ir a canjear, ni que esperar a la reelección. Ella no quiere ir a campaña sin estar asegurada. Ella no quiere entregar en el aire. Y dice, bueno, yo tengo mi tiempo de aquí hasta entregar el mando oficialmente. En abril. Al alcalde electo, está resuelta. Entonces, ¿qué significa eso? Que le aseguran a ella, mira, el decreto está hecho, y firmarlo ahí, toma tu foto del decreto. Lo vamos a publicar al día siguiente. Claro, y necesita posiciones de poder, porque muy probablemente, si viene este, qué opositor, empieza a analizar si hay casos de posible corrupción, se lo saca ahí, pam, pam, y ella entonces va a tener mucho menos valor, va a estar más depreciada de cara a este gobierno, porque tú sabes que Abinader no quiere nada con Tigre, y que están cuestionados, bueno, con algunos, porque hay gente cuestionada que sigue ahí, pero está bien, no importa. Esa es la vaina, señores, esta es la quinta pata. Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Suscríbanse, activen campanita, comenten, y denle a me gusta para seguir creciendo. Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz.